Casi todo lo que ha encontrado Solviel Jiménez Guevara es de la época en que lo restauraron, a principios del siglo XX. En la casa había una capilla, dedicada al pentecostés, y era muy famosa porque tenía doce tablas pintadas, una de cada postol. Ya, pero ni rastro del símbolo del cangrejo grabado en la vasija. Y sin embargo, estoy convencido de que tiene que haber alguna relación. O sea, lo mejor es que... Espera, espera, deja de pensar un momento. Seguro que Javier es escorpión. ¿Por qué lo dices? Porque no me cae bien. Además, los escorpiones son unos traicioneros. Esto es como en la fábula. El escorpión convence a la rana para que crucen juntos el río. Y luego, ¿qué pasa? Que los dos se ahogan antes de llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque el escorpión la pica antes de cruzar el río. ¿Y según tú, cuál es la moraleja? Que no te puedes fiar de nadie. Y menos de los escorpiones. 12. 12. 12. 12. Oye, ¿y si el cangrejo representa el símbolo de cáncer? Y los signos del zodíaco son 12, como los apóstoles. 13.